O sea, nos están viendo la cara, o sea, ahora somos consumidores, no somos ciudadanos, somos consumidores. Según los estudios de la gente que se dedica a la comunicación, somos votantes o somos clientes, eso es lo que somos. Ya pasamos de ser ciudadanos a ser consumidores y votantes, según el mercado. Entonces, los que dirigen al mundo saben muy bien lo que están haciendo, no son idiotas, son bastante inteligentes. Yo creo que se pasan inteligentes porque son abusivos. Y finalmente la lucha de la Toltecayo, que se refleja finalmente en el nahuarismo, pues es la libertad. El no creer absolutamente nada, el dejar las ideologías. La misma Toltecayo es una ideología que también hay que cuestionar, precisamente en sí misma tiene la respuesta, la experiencia propia. O sea, a mí me pueden contar diez mil cosas, pero si yo estoy viendo que esta cosa es diferente, pues es diferente. A mí sígueme contando de los aliados, o sea, una serie de cosas que es bueno, que sigan pensando todo lo que quieran. Pero la realidad, pues según la vivo yo, es esta. ¿Te voy a apretar? Nada más una pregunta. En relación a... Yo le voy a decir un tipo de sueño, son fases, ¿verdad? Sí, fases. Vehículos para llegar a un concepto que es el sueño. Pero, ¿hay algún tipo de higiene en relación a la actitud que tiene una persona que quiere ensueñar para poder conseguir un sueño correcto que a su vez se permita cruzar por las etapas que antes se enamoró? Sí, fíjate que es notable como nuestra cultura con esta obsesión, entre comillas, con el trabajo, ha disminuido y empobrecido la calidad del sueño. En otras épocas era inconcebible dormir con el ruido de un tono de gente alrededor y unas pocas horas porque tiene que cumplir uno o dos turnos, por mil razones. Eso se hubiera considerado esclavitud. La primera medida de higiene es darle al sueño lo que lleva. Dormir es suficiente. Descansar. Eso es básico. Aunque digan que los latinos somos unos araganes, la realidad es que sabemos que hay que dormir. ¿Por qué? Si estás bien dormido, vas a rendir durante el día, vas a rendir mucho más. Las grandes civilizaciones, las grandes culturas de la tierra no solo se han hecho acumulando una piedra sobre otra o fundiendo metales. Se han hecho sobre todo desarrollando literaturas, ciencias abstractas, filosofías, conceptos, y explorando el universo. Y eso se hace en gran medida si tienes la mente fresca. Si tienes todo tu potencia a punto, para eso hay que dormir bien. Ahora, no solo dormir ya. Cuando uno no sabe soñar, uno está desperdiciando lo más importante de eso. El sueño. El sueño en realidad no se hizo para dormir de la manera habitual. Eso es comprensible hasta los cinco o seis años. Pero a partir de ahí, uno debería empezar a educarse. Como lo hicieron los hindúes, los budistas, los chinos, los mesoamericanos, los africanos, los mismos europeos, antes del sisma o del problema medieval. El sueño y la noche no son el ámbito de Satanás. Son el ámbito de la conciencia. Lo profundo es oscuro por razón de ser profundo. Y no hay que tenerle miedo a lo profundo. Hay que ir allí. Así que el segundo punto, después de dormir lo suficiente, es el soñar. Y para eso tienes que hacer algunas cositas periféricas. Por ejemplo, si tienes muchas preocupaciones, o te desgastas mucho, los desgastes pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, el desgaste sexual. Y el principal desgaste sexual no es la actividad sexual. Es la preocupación sexual. Les pongo un ejemplo. Si uno está preocupado por buscar pareja, o preocupado porque la pareja se está buscando otra pareja, o todo lo relativo a la pareja, es un terrible desgaste. Yo empecé a soñar cuando tiré todo eso a la basura. Y en ese momento se destapó. Otro aspecto es darse órdenes pero sin obsesión. Porque las obsesiones cortan el sueño. Es decir, te dices, bueno, esta noche me voy a dar manos. Y ya, no lo toques más, déjalo ahí. Si te lo dices de manera obsesiva, puede ser hasta un efecto contrario. Sin embargo, obsérvate, mírate. Si te lo has dicho ya tres, cuatro veces y no pasa, ¿por qué no pasa? Es decir, no es normal que un adulto no pueda en su sueño hacer así y verse las manos. Eso no es normal. Digo, ¿qué está pasando que no lo puedo hacer yo? ¿Por qué otro sí y yo no? Me encontré con una persona que dice que todos los demás nos hemos puesto de acuerdo para decir que soñamos con tal de engañarlo a él porque él no puede soñar. Vamos a dejar la paranoia y la tontería. Si no lo haces, estás en un problema, para empezar. No es un problema grave, es simplemente un problema común, pero es un problema. Y poder resolverlo muy fácilmente. Soñar es tan simple como querías hacerlo esta misma noche. Una vez que empiezas, tú mismo vas aprendiendo cosas. En el sueño se aprende, básicamente, la cosa. Se aprende de soñar. Así que mismo el sueño te va diciendo, ¿sabes por qué? Porque el cuerpo es muy sábio y tenemos recursos internos que ni conocemos. Pero una vez que logramos quitar esa capa de preocupaciones cotidianas que es la vigilia, esa capa de concepciones y de significados cotidianos, salen recursos y toman las riendas y nos dirigen a donde tenemos que ir. En el sueño hay, permanentemente hablando, y esto no es figurado, es literal, una convocatoria escolar. Ahí hay una escuela con pizarrones, yo creo que ya están cambiando por pantallotas de computación y cosas así, donde uno se sienta en un pimpitre y aprende cosas. Esto es literal. Cuando vayan a esa escuela, ¿lo van a recordar? ¿Algún comentario? Sí. Sí, mira, yo quiero retomar el principio que estaba manejando Vicente. En cuanto a que hay una serie de personas que hablan del ensueño, de cualquier cosa. Pero francamente yo creo que para distinguir entre un sueño lúcido y un ensueño, es que en el ensueño te das cuenta. Te das cuenta de que estás dormido. Y si te das cuenta de que estás dormido, ejerces tu voluntad. Si te ejerces, estás ensueñando. Si no, es todo lo demás que no es ensueño. Claro. O sea, la clave es darse cuenta. Cuando la gente se dé cuenta y despierte y diga, me di cuenta, en ese momento ensueño. Claro. Fíjate que lo que estás diciendo es básico y encierra una paradoja. La clave es darse cuenta. Darse cuenta para poder tomar decisiones. Porque si no te estás dando cuenta, tus decisiones no son tuyas, son de otros. Por ejemplo, si yo decidí ponerme ropa hoy para salir a la calle, porque otro decidió que tenía que hacerlo. Entonces ya eso no involucra a mi darme cuenta. Pero, ¿te das cuenta de qué? ¿De qué? ¿De qué? Tú puedes darse cuenta, pero lo único que hay que darse cuenta, porque es la naturaleza esencial de la conciencia, de que eres un ser creador. Y ahí se mete la mente por medio y te dice, bueno, ¿estás despierto o estás dormido? Si consideras que estás despierto solo porque te levantaste esta mañana de la cama y demás, te puedo decir que estás en un tipo de sueño bastante espeso. Estás en un sueño en que sueñas que te despertaste. El mejor camino para despertar es darse cuenta de que uno está en un tipo de sueño. Y eso se llama ensueñar. El ensueño no es solo cuando uno está dormido. De hecho, estar dormido o despierto son solo palabras que usamos. Seguimos soñando, pero ¿qué pasa en este sueño de ahora? Estamos en un consenso para hacerlo de determinada manera. A ese consenso le damos relaciones sociales. Somos montones de conciencias soñando el sueño de este momento. Pero podemos entrar en otros estados de conciencia que son los cotidianos. Estados superiores de conciencia. En esos estados vamos a conocer a personas que llevan años trabajando con sus sueños. Solo llamamos Nahuales. Quiero decirles antes. Un Nahual es el sujeto de la experiencia polémica. Es decir, ahora yo soy, en este momento, si me dejo llevar por la cotidiana nivel, el sujeto de la experiencia del tonal. Luego soy un ser humano, soy un cartón, la mitad. Pero si me doy cuenta de que estoy un tipo especializado en sueño, soy el Nahual. Sí. ¿Los ciclos y cadenos son fundamentales para el sueño o puede uno soñar en el día? De hecho, cuando rompes esa distinción que es únicamente psicológica, entre vigilia y sueño, el sueño es siempre. Ya no puedes dejar de hacerlo. Por eso les he dicho otra vez que la cuestión de un Nahual no es que no se vaya a morir, sino que ella no tiene como que morirse. Puesto que, para hablar de que un personaje de sueño se muera es un poco caricatruoso, el personaje de sueño cambia. ¿Ves? Y puede cambiar a lo que le dé la gana. Claro, aquí viene la mente y te dice, sí, pero en este momento estamos viviendo un poco de leyes y en el sueño no hay leyes. La verdad no es tan así. Las leyes están hechas para ser violadas. ¿Ves? Por ejemplo, la ley de que el agua apaga el fuego, el fuego evapora el agua, eso es muy relativo porque el motor pasa. La ley de que no puedo volar, ya podemos volar, hace 100 años. Y por otro lado, en el sueño no hay esa libertad que nos imaginamos, porque si existiera, todo sería un soñador formidable, podríamos jugarnos a maneras, hacer maravillas desde el primer momento y dar trabajo. No, es que mi inquietud es porque en el cerebro hay una glándula que se llama epífisis. Sí. La epífisis, una hormona que se llama meratonina. La meratonina solo reacciona cuando el cuerpo percibe a oscuridad y precisamente es lo que genera todas las circunstancias que ocasionan que el cuerpo se disponga al sueño. Por eso me vino a hablar. Sí, sí. A ver, cuando estás soñando, tú sueñas que es de noche o sueñas que es de noche? Trata de recordar algún sueño. Este, no, no, es distinto. Ah, trata de recordar algo que soñaste. ¿Cuál es? Con concreto. Por ejemplo, Blanca que tiene tan buena memoria. A ver, ¿qué es algo interesante que has soñado últimamente? Estabas viendo colores, ¿no? Ámbar. No, eso me lo voy a soñar. Y entonces, ¿algo que has soñado? Bueno, es que me veía a un hotel, el alemán. ¿Era de noche o de día? Es decir, ¿veías las cosas o estabas tan tenis? Bueno, hay veces que salgo, por ejemplo, hay veces que me siento del sueño y veo el cielo y es de noche y todas las espías son de mi vida. Pero que cuando fuiste al hotel, ¿era de noche o de día? No, pues estaba de noche. Ah, no, era de noche porque me asomé por la verdad. ¿Te asomaste por el hotel? Sí. Estabas las luces sentidas. Es decir, ¿veías? ¿Usaste tus facultades visuales en el sueño o no? No había poco. Solo estabas al tacto, olfadas, o oídos, pero no veías nada. No viste colores, no viste formas. Entonces, ¿de usaste? Había luz. A eso me refiero. Soñamos con la luz. No soñamos con la oscuridad. Somos seres visuales. Así que, si la luz estimula a la glándula, etc. Eso es una cuestión de punto de vista. ¿Ves? En este momento, digamos que estuviéramos soñando. Es de noche o de día. ¿Qué pasa cuando pasa el otro? ¿Verdad? El sueño no tiene que ver con glándulas. No tiene que ver siquiera con el cerebro. Ni con el cuerpo físico. Cuando aprendes a soñar ya con cierta profundidad, abstrae el cuerpo físico. Y te conviertes únicamente en un foco de percepción. Si es necesario que te veas a ti mismo, de alguna manera te vas a ver como una chispa. Adimensional, si quieres. No tienes forma ni tamaño en el cuerpo. Eres simplemente una chispa que percibes algo. Pero lo que ya por ahí es un punto de caja. Al respecto, al menos se preguntarán, desde que nos acompañan en la tradición de línea, ¿esto qué tiene que ver con la reencarnación? Podemos apreciar en este espacio como hay distintas percepciones acerca del sueño. En este sentido, ese es el asunto primordial. Esa capacidad de percibir aquí y ahora, no en otra vida, no en el futuro. Este tiempo, en este espacio, en el que esa eternidad, el tiempo se diluye, el tiempo queda como el agua, no fluye siempre entre los dedos. Allá atrás tenemos un comentario. Bueno, como el tema es la reencarnación, creo que la única palabra, yo lo habíamos platicado antes de iniciar el programa, que era Shoshoki. Libertad. Yo no me quiero meter con la palabra libertad porque es un concepto que... Entonces, ¿cómo la traduces? Reverdecer, reverdecer. Reverdecer, o sea, yo lo veo muy simple, ¿no? O sea, un árbol tira las hojas y al siguiente periodo le vuelven a salir y pues así es la cosa, ¿no? De hecho, estamos hablando a través de una elipse de la reencarnación. La reencarnación se supone que es lo que pasa después que uno muere, ¿verdad? Acabo de decir que el sueño es muerte, técnicamente hablando. Es una muerte en la que podemos anular lo que tenemos. Un cuerpo sano, eso significa que cada vez que despertamos a la mañana, reencarnamos. Y esa es la única reencarnación que existe. La reencarnación más allá de la otra muerte, simplemente, no es que no sea posible, simplemente no tiene sentido. Digamos, si existiera la posibilidad de que quisieras una persona...